Eje y Higgins, bien vamos a ver si es que quieren pelear los muchachos, voy a poner un pause Bueno vamos a ver, me toca uno contra dos Vamos a pelear contra esos muchachones Contra esos muchachones han puesto agarrar balizas, porque no pusieron combate a muerte pelados Combate a muerte pelados Ahí están, ahí están A 800 metros está quien, ahí está Dizendos Y acá quien está, está el Cevitas Ahí está el Sebastián y el Dizendos, por cual voy a ir Por cual iré Vamos a ir por Dizendos Vamos a bajarle su vida a ese muchacho Ay me va a bajar, me mata Me mata Aquí aguanto Me quieren matar mami, papi, papito Me quieren, me quieren, no sé que quieren esos pelados Ahí voy por Dizendos El que se esconde Este de aquí no se esconde Este de aquí viene, viene entreabiliado En el brazo bronquista Ay me mata Me mata Ay bueno Vamos a ver con Typhoon Vamos a ver con Typhoon A ver como nos va Ay Dios mío, ahí está Anda con fuego ese compadre Anda queriendo quemar A ver, a ver El fuego es de 300 El fuego es de 350 metros Así que Nada que ver Oh No me llega ese fuego No me llega ese fuego No me llega tu fuego Pegaso No me llega tu fuego Bueno ese sí me llega Ese sí me llega Ese sí me llega Pero el jueguito del compadre no me llega No me llega el fuego del compadre Ahí lo, ahí lo, ahí lo, ahí lo, ahí lo termino Muerto Bueno estamos empatados Solo falta ahí Si ustedes nos falta ahí Que anda con un beguemón No sé que anda con ese pana No sé con qué andará Pero ya vamos por él Ya cargó Ahora vamos a ver qué hay Vamos a ver qué se cuece Morimos Casi morimos Nos quitó armas Vamos a darle ahí Airemosle Venga Me va a matar el pulsar A ver salgamos rápido Salgamos rápido Oh dios mio Ahora si el escorpio se los va a comer Yo asi les dije Vayan y lleven una cajita Truc tru 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 Me va a matar este loco Y es el diablado 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 Ese pano Y es el diablado Y es el diablado Y es el diablado Me va a matar No es posible Ahora voy con ese compadre Bueno Que mas Ahi que van a hacer Que van a hacer Ya tengo el titan Los cuales Me mataron Me mataron a mi Oh 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 pobrecito Ahi lo dejo Ahi lo dejo No lo mato Porque No lo mato Para que Para que estese ahi Con el robot Y tenga Pum Ahi lo dejo Para que no moleste Osea que estese ahi Le digo que no Me quiere matar Ahi lo dejo Ahi ya lo mato De una vez Ya para que saque otro robot Ahi saco el Arturo Saco el Arturo Ya me mato Ahi saco el Arturito Ahi viene detras el Arturo Ya lo maté Lo desconté Bueno ahi mori Ahi mori Y esa ha sacado puro Vegemoc Ha sacado puro Vegemoc Bueno voy a salir Con el Oroche A molestarlo A molestarlo Bueno, ya me están ganando Vienen a por mí Se ve que muy mal Muere Ay, Dios mío, está difícil Ahí está el Ahí está el compadre Ahí lo voy a poner Ahí Me ganaron Ay, tiene el Oroche Tiene el Oroche Me vencieron estos muchachos Pero sí que me reí Bien el Oroche Casi lo Casi Casi mató al Titán Si no es que porque Se pusieron bien Pero el pana El pana Vamos a Espera, vamos a rechazar Porque Voy a Vamos a A ver A ver Vamos Vamos a A la partida Vamos a abandonar la partida Muy divertido Muy divertido Muy divertido Este Voy a cerrar aquí el video Hasta la vista, babies Pero estaremos en el siguiente